Pero no te lo supe que algún día regresaba Los amigos del pueblo que ganaban siempre al día Llorando y desparte, no me das que nada Ayer me regresé a mi pueblo Ayer me regresé a mi casa Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos de aguardo Después de que me cumpla Baila Pero aprieta, aprieta que más rico Ya no puedes volar conmigo Ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño será contigo Oh my goodness Oh my goodness Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este no es autismo, es rentaje Aunque me atreva, no es algo Me hago el sordo y el ciego Esta vieja que me muestra Cuidadito y te crees que eres muy sabia Adiós Adiós